A Useless es el título de la exhibición, por eso que mencionaba antes cuando decía que yo de alguna forma despojaba estos objetos de su valor de uso para que estuvieran en potencia de significar otra cosa o de tener un uso diferente, que eso sería un objeto de arte. Entonces lo que me interesa es ese momento en el que el objeto pierde su valor de uso para convertirse, o para convertirse en un objeto que tiene el potencial o que esté en potencia de ser un objeto de arte y de tener un nuevo significado. Vario significado. Una de las piezas que yo creo que mejor hace visible esa fase de la que estoy hablando es el Stuff, que es el detrero de ese evento. En inglés. Y pienso que es más evidente en esa pieza porque el letrero está funcionando como el letrero de se vende, pero no está vendiendo ninguna otra cosa que no sea así mismo. Se llama Stuff porque el letrero mismo sugiere que se puede usar... Tiene un anuncio arriba, mientras pequeño, que dice que se puede usar para vender... Tiene un anuncio arriba, donde es como sistema. Tiene un anuncio arriba, donde los dientes son. O sea, es bastante importante que el letrero sea como el letrero en el sentido de la que puede usar el letrero en el sentido del sur. Y para mí, a mí me pareció pertinente hacer un señalamiento a ese término porque me parece un término analog. Podría ser que el potencial es ese término analog o a la que está en la palabra arno. que no se ha sentido, tampoco es atípico porque ReadyMater existe hace muchos años pero una vez pasa eso, el martillo se convierte en el efecto de análisis que todos los objetivos de la continuación es la mejor que está a sí misma que también es sin título, pero se sugiere un título que es Serpiente comiendo su propia cola, todos los títulos son sugeridos porque me interesa que el espectador participe de una forma activa es la concepción de las ideas. Serpiente comiendo su propia cola porque es una figura mitológica que hace referencia a lo que es la autoperflexión. De esta forma es la que se están tratando todos los objetos de la distribución de una forma tan cosmológica, una forma que se mira a sí misma una forma que mira la historia del arte, la forma en que se produce, se consume la forma en que se concibe y en este caso es literal esa analogía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!